Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, pero es el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca Que me llevo a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina rata Las estrellas se apagaron Porque tú te prendas Qué buena que estás Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda Tú te me pegaste y no te suelta Ven, bailemos la cámara lenta Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no sea Una vaina loca Que me llevo a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a solas Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina rata Es una vaina rata Es una vaina rata Tema de fantástica Hacemos una dupla galáctica Y diría en la escuela El abogado para cerrar el abogado Para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Me pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca Nada es como esto en mi vida Una vaina rata Una vaina loca Oh, una vaina động Nada es como esto en mi vida Una vaina Oh, una vaina